Y esta noche vamos a darle la gloria y la honra a Él Porque no solo murió en esa cruz Sino que al tercer día resucitó, amén ¡Dale un grito de júbilo! ¡Dale un grito de júbilo! Hicieron una enorme piedra en su tumba Pensaron que era el final de su historia Sus enemigos celebraban por su muerte Más de la tumba, más de la tumba salió Enciendó toda potencia y todo imperio Ha recibido toda gloria de los cielos Es el Mesías, vive y reina para siempre Él es el Hijo de Dios Resucitó, resucitó Se levantó, Cristo venció Resucitó, resucitó Se levantó, Cristo venció Enciendó toda potencia y todo imperio Ha recibido toda gloria de los cielos Es el Mesías, es el Mesías, vive y reina para siempre Él es el Hijo de Dios Resucitó, resucitó Resucitó, resucitó Se levantó, Cristo venció Se levantó, Cristo venció Y por eso celebramos Y por eso celebramos su victoria Señor Celebramos su victoria Ha vencido con poder Resucitó, Cristo venció Resucitó, resucitó Se levantó, Cristo venció Resucitó, resucitó Se levantó, Cristo venció Aleluya Amor, amor, resucitó Más grande porque es el que resucitó, el que vive y reina Resucitó, resucitó Se levantó, Cristo venció Se levantó, Cristo venció Resucitó, resucitó Se levantó y su venció Toda la gloria y la honra es para el que vive un reino, amén Gracias por ver el video